... Nos vamos de festival con los conciertos de Europa Sur... ...en la Plaza San Jorge de Cáceres. Grupos como Día X-60, Coque Maya o Los Coronas... ...llenan de música, ambiente y color... ...la zona monumental de la ciudad. Es la cuarta edición que se celebra de este festival... ...y que puede disfrutarse durante este fin de semana. Ahora estés pensando en mí... ...puede ser que entiendas mi canción... ...estos dos acordes te los rubé a ti.